Un cuento siempre es una buena alternativa. Si no tienes libros, puedes descargarlo de internet. Un día de verano, mamá pata estaba esperando que sus polluelos salieran del cascarón. Uno a uno fueron saliendo seis patitos amarillos de sus huevos. ¿Cuántos patitos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!